En este vídeo os voy a contar todo sobre el vuelo de 15 kilómetros de Starship. Lo han actualizado a 12 kilómetros y medio. Pues 12 kilómetros y medio. Desde el relleno de tanques de combustible hasta el mismo aterrizaje. Así que empezamos. Primero, para entender lo que pasa, tenemos que mirar al interior de Starship. Vamos a ir de abajo arriba. En la parte inferior tenemos la zona donde se encuentran los tres motores Raptor y aparte los COPVs. Esta palabra viene del inglés, pero básicamente lo que son, son botellas de aire supercomprimido. Encima tenemos los tanques de combustible y oxidante. En la parte inferior está el tanque de oxígeno líquido principal. Después, entre este y el principal de metano líquido, se encuentra otro tanque más pequeñito, que se llama el tanque de cabecera, que también es de metano. Y finalmente, en la parte superior de la cofia, nos encontramos con el tanque de cabecera de oxígeno líquido. Puede que no entendáis para lo que sirve cada cosa, pero ahora os lo explico. Antes del vuelo, Starship ha de ser rellenada tanto de oxígeno líquido como de metano líquido. Esto se tiene que hacer de abajo arriba, porque si no colapsaría sobre su propio peso. Para poneroslo en perspectiva, hablamos de que una Starship completamente rellena podría pesar 1.320 toneladas. Pero para este vuelo de 12,5 kilómetros, seguramente solo se llenen alrededor de un tercio. Este proceso rellenado no para hasta segundos antes de despegar. Lo siguiente en la lista es encender los tres motores Raptor. Pero antes de eso, han de ser enfriados. Para ello, parte del metano líquido pasa por dentro del motor y lo enfría a temperaturas criogénicas. Y ahora sí que sí, es hora de encender los motores. Para ello, se empiezan a girar las turbinas turbo del motor con el gas a presión de los COPBs. Tras esto, los tres motores Raptor empujan con toda su potencia para que Starship se levante del pad de lanzamiento. Los motores Raptor alcanzan una presión interna de hasta 300 atmósferas. Para que lo entendáis, esto es básicamente 300 veces superior a lo que tú sientes en el día a día. Y los gases expulsados por el motor salen a una velocidad de más de 3 kilómetros por segundo. Estamos hablando de que cada motor Raptor consume casi una tonelada por segundo de oxígeno líquido y metano líquido. En una proporción 80-20. Es decir, 80 de oxígeno y 20 de metano. Con esto, Starship solo hará uso de sus tres motores en la fase de ascenso. Después de dar el suficiente empuje, los tres motores se apagan. Y dejan que Starship suba hasta su altitud máxima, 12 kilómetros y medio. Cuando llegan a esta, Starship utiliza sus aletas por primera vez. Se gira con ellas y entra en modo caída libre. Durante este descenso, Starship utilizará principalmente sus aletas para apuntar al pad de aterrizaje. Y cuando se esté acercando a este, los tres motores se volverán a encender y Starship realizará la maniobra de aterrizaje. Vamos a explicarla. Los tres motores se encienden, pero en vez de utilizar combustible de los tanques principales, lo utiliza de los tanques de cabecera. Esto se hace porque los principales básicamente están vacíos. Tras la ignición, Starship rotará a una posición vertical utilizando principalmente el giro de sus motores. Entonces desplegará las patas y aterrizará. Y boom, todos gritamos de alegría. Así que esto es una review del vuelo de Starship si saliese perfecto. Antes de acabar, una última cosa muy importante. Muchas gracias por los mil subs. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, lo quería hacer aparte, pero hay otro vídeo de noticias que se viene pronto.